Hola como están amigos de youtube seguidores de buscando cripto dinero puntocom me dirijo ustedes nada más para informarles de una nota que una información que acaba de salir en el bot de e-center en official news channel nada más nos están informando no sé si ya se dieron cuenta que ahorita hemos estado batallando algunos para accesar a nuestros bots de e-center de éste están poniendo aquí un comunicado que dice nuestros robots han sido atacados por hackers hemos estado monitoreando sus acciones durante unos días y finalmente lograron encontrar un error error y robar alguno de los saldos de personas esto no es un problema sólo se las arreglan para tomar lo que haya en la billetera de retiro lo cual no fue mucho pero ahora sabemos lo que debe solucionarse para futuros intentos desafortunadamente esta entrada forzada desencadenó algunos otros problemas que comprometen el rendimiento de nuestros servidores hemos bloqueado temporalmente todos los botones en el bot y se reanudarán tan pronto como los bots estén estables las buenas noticias son que tus bots son seguros recuerda invertimos en nuestros socios tus ingresos provienen de ellos a los que tuvieron saldo retirado por los piratas informáticos agregaremos esas cantidad cantidades a sus saldos simplemente relájense y todo regresará a la normalidad dice ahora les pedimos tengan paciencia no se limiten o sea que no se pongan a abrir este tickets como locos asegúrense de que lo que están buscando no esté en nuestro canal de noticias y permítanos algún tiempo denos un tiempo para regresar a la normalidad al momento estamos este lidiando con un número muy elevado de tickets por favor absténganse de enviar tickets innecesarios sobre algo este que pues ya le estamos avisando por favor asegúrense de permanecer actualizados en este canal les pedimos disculpas por cualquier inconveniente y asegúrense de pasar este mensaje a todos su equipo conocidos que tienen este pues inversiones en e-center entonces aquí aquí les dejo por si quieren entrar o unirse a este grupo se llama y lo puedes buscar como e-center official news con doble f official news channel y aquí pues dan noticias relevantes se fijan pues vienen ahí noticias entonces para que no se espanten si no pueden entrar ahorita a los bots de e-center este lo que nos están diciendo ahí es a los que les alcanzaron a robar algo se lo van a reponer y pues hay que estar tranquilos y esperar a que nos informen que ya nos que ya podemos volver a entrar a los bots solamente les quería comentar eso amigos este nos escuchamos y nos vemos en el próximo vídeo espero que tengan un muy buen un saludo